La reforma pensional sigue estancada en el Congreso. Por tercera vez se rompió el quórum en la plenaria del Senado y no se pudo debatir. El presidente del Congreso, Iván Námen, le respondió al presidente Petro sobre la discusión de esta reforma y hubo réplica por parte del primer mandatario de los colombianos. Jimena, adelante en los detalles de ese rifirrafe. Adelante. Ana María, pues mire, por tercera vez tuvo que ser levantada la sesión que se estaba desarrollando en la plenaria del Senado de la República, donde se estaban votando los impedimentos de la reforma pensional. Pues pese a la presencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no fue posible que los congresistas llegaran al recinto para hacer el quórum que permitiera avanzar con la discusión del grueso del articular. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando, poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Así de contundente fue la respuesta del presidente del Congreso tras los cuestionamientos del jefe de Estado sobre el avance en la discusión de la reforma pensional. El presidente del Legislativo solicitó respetar al Congreso de la República. Esto se dio minutos antes de levantar por tercera vez la sesión de la plenaria por falta de quórum en la que se estaban votando los impedimentos de la reforma pensional. Pese a la presencia del titular de la cartera del Interior, los senadores no llegaron al recinto. Todavía faltan cuatro bloques de impedimentos, entonces vemos que el escenario, por mucho esfuerzo que haga, todavía no es alentador para que podamos sacar a esta reforma de la pensional adelante. A su turno, el presidente de Colpensiones insistió en la necesidad de aprobar el texto pese a la estrategia de la oposición de romper el quórum. Todo el mundo está jugando a protagonismos, a iniciativas, a confrontaciones, pero en general yo creo que va a haber una reforma pensional importante en Colombia, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. La reforma pensional pasó uno de los cuatro debates que debe surtir en el Legislativo para convertirse en ley de la República. de la República.